En algún momento en la vida de casi todo músico surge la necesidad de escribir una partitura, sea porque vas a registrar una canción o bien porque quieres utilizarlo como herramienta para pasárselo a otros músicos y que lo toquen. Es importante que sepas que la escritura musical es un camino súper amplio, más amplio de lo que uno se imagina y siempre te vas a encontrar con nuevas maneras de verlo. Hoy día no nos vamos a ir tan en la profunda, pero sí vamos a abordar cuatro errores bastante típicos a la hora de escribir partituras. Los dos primeros corresponden a cuestiones más técnicas, si se quiere, y los dos segundos a cuestiones más creativas. Digamos cómo usar la herramienta sin perderte en el camino y terminar haciendo otra cosa nada que ver. Estás en el canal de creciente.net donde todos los martes y todos los viernes subimos un nuevo video para que puedas obtener herramientas para crear más y mejor música. Si aún no nos conoces, visita la página web creciente.net donde hay un montón de cursos, libros, etc. Y por cierto, si estás recién comenzando en esto de la escritura musical, tenemos un curso gratuito en la página web que te vamos a dejar en los comentarios. Vamos a lo que nos convoca. El primero es por lejos uno de los errores que más me encuentro al revisar las tareas en el Círculo de Creadores, así que ojo, y se trata de que se difumine mucho la mitad del compás, que no se siente, que no se vea gráficamente en qué tiempo estoy. Vamos a verlo con un ejemplo que quede más claro. Supongamos que he escrito esto. Bueno, perfecto. Luego, ¿se lee bien? Sí, se lee relativamente bien. ¿Cierto? Rítmicamente. Ahora, ¿podría ser mejor? Sí, podría ser mejor. Podría ser más claro. ¿Por qué? Porque acá yo tengo mi tiempo 1, se ve. Tengo mi tiempo 2, se ve. ¿Dónde está mi tiempo 3? Aquí, a la mitad. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sería más claro escribir esta negra como una corchea ligada a una corchea? Y así yo veo inmediatamente que hay una síncopa. ¿Ok? Entonces, esta buena costumbre de lograr que se vea bien la mitad del compás, que por ejemplo sería un poco más dramático si fuese una síncopa de este tipo, y ahí sería un poquito más terrible, o bueno, tampoco tanto, pero tener esa buena costumbre nos va a ayudar a que cuando vayamos escribiendo ritmos más difíciles y situaciones más complejas, tener esto en mente va a hacer que sea más clara la lectura. Y en segundo lugar, todo lo que nosotros podamos hacer para simplificar la lectura, hay que hacerlo. ¿Ok? Porque en realidad la idea es que a la hora de ensayar, lo que más va a faltar siempre es tiempo. Entonces, mientras uno pueda simplificar lo más posible el leer, mejor. Entonces, que no se pierda la mitad del compás. Hay excepciones, por ejemplo acá, esto se lee bien porque es una síncopa, pero es regular. Pa, 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 ¿cierto? Es más regular. Y también si es que yo tengo algo de este tipo, esto también lo podría escribir así, ¿cierto? Pero si lo tengo así, pa, 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 aquí no voy a escribirlo así, porque claro, se ve medio ridículo, ¿cierto? Si lo hago así con ligados, no tiene mucho sentido. Pero sí intentar mantener la mitad del compás, que podría ser así. Esto es igual de claro que lo anterior, pero hay casos más complejos como este, en donde hay que evitarlo. Y hay casos más complejos aún, como este, que acá ya se ve que se empieza a cruzar. Y en este caso, más que en la mitad del compás, nos vamos a enfocar en que se vean todas las negras. ¿Dónde está la primera negra? Aquí y termina un poquito acá. Es decir, acá hay una semicorchea, que aquí inicia la segunda negra, el segundo tiempo. Y eso acá no se ve. Entonces acá lo que tenemos que ver es una síncopa que hay, que después se regulariza, que sería pam, ta, 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 ta. Bueno, ¿se puede leer? Sí, se puede leer. Puede quedar más claro. Y obvio que puede quedar más claro. Si lo escribo así y lo divido en negras, es muchísimo más claro. Pa, 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 ta, 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 ta. Bueno, ahí me saltó una nota, pero ta, 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 tan. ¿Cierto? Muchísimo mejor porque veo dónde está cada negra. Más fácil, mejor. El segundo error, o más bien la segunda confusión que hay al escribir partituras es respecto a las alteraciones. ¿Cuándo se usan y cómo se usan? Vamos a verlo. Lo primero en que nos vamos a enfocar es en la armadura y respetar esa armadura. Entonces, si yo tengo Fa mayor o Re menor, en este caso es como Re menor, ¿cierto? Si es que lo veo y, de hecho, si lo oigo también. Vamos a ver que es Re menor. Y acá podría faltar. Para que cierre la frase. Bien. Entonces, respetar la armadura. ¿Y a qué me refiero con eso? De que eso, si yo ya sé que está en Re menor, sé que este Re bemol en realidad no es un bemol. Es un Do sostenido. Entonces, tengo que respetar desde la armadura, respetar la teoría. ¿Ok? Porque yo no puedo decir que es lo mismo Re bemol que Do sostenido. Porque Do sostenido es la sensible de Re. Y es la tercera del dominante. Que sería un La siete. Entonces, ojo con eso. Acá, en este caso, es Do sostenido. Y en la mayoría de los casos de tonalidades menores, se pueden encontrar el séptimo grado ascendido o el sexto grado ascendido. Y en tonalidades mayores pueden encontrar el sexto grado como descendido. Por ejemplo, en Fa mayor, en vez de encontrarse un Do sostenido, se van a encontrar un Re bemol cuando aparezca. Por ponerles ejemplos. Entonces, traten desde la teoría ver si es que es sostenido o bemol primero. Lo mismo con los dominantes secundarios y todo. Después, ojo con que las alteraciones, este sostenido, dura solo un compás. ¿Bien? Hasta que termine el compás. Es decir, la barra de compás resetea todas las alteraciones que no estén en la armadura. Entonces, este Do es natural. ¿Bien? No es sostenido. Y a veces, se pone una alteración de precaución. Que en este caso sería un B cuadro, que lo vuelve natural. Pero no es necesario. O sea, esto sería opcional. Pero puede ir. E inclusive, se puede poner entre paréntesis para indicar que es de precaución. ¿Bien? Porque puede ser que alguien se quedó pegado con eso. Y bueno, por precaución le pongo que es natural ahí. Y luego tengo el tema de los cromatismos. Por ejemplo, acá hay cromatismo. Doble cromatismo se llama eso. Bueno, y acá tengo como un enclosure, una cosa así. Entonces, ¿cómo lo evalúo si usar bemol o sostenido? Bueno, como ven acá, se ve un poquito una ensalada. En cambio, si es que yo hago esto, Sol, Sol sostenido, La, me ahorro un símbolo. Porque claro, acá tenía el bemol y el B cuadro. Entonces, si yo lo escribo con sostenido, me ahorro un símbolo. Bien, bajo esa misma lógica, este también sería sostenido. Le puedo poner de precaución y lo pongo entre paréntesis. Puedo o no lo pongo porque ya dijimos que las alteraciones duran todo un compás. Entonces, como el último Sol fue sostenido, este también va a ser sostenido. Bien, depende para quién estoy escribiendo, si uso las alteraciones de precaución o no. El tema es que, como ven, me queda mucho más claro. La regla de los cromatismos es, si sube, en general, a grandes rasgos, si sube, se usa sostenido. Si baja, se usa bemol. Bien, y como para notas de aproximación y demás, está bueno pensar en utilizar los menos símbolos posibles. O sea, si me puedo ahorrar un B cuadro, perfecto, mejor, más limpio. ¿Ok? Entonces, así queda más clara. Y otro error, lo mismo que veíamos antes. Podría haber sido que yo lo hubiese escrito así. No es nada terrible, no pasa nada, se lee bien, pero es una buena práctica escribirlo así. ¿Ok? Y ahí nuestra parte queda mucho más clara, bien escrita en re menor, muy bonito. Esto, lo que se preguntan, es un doble cromatismo. Y acá, como un enclosure, una nota de aproximación cromática. Una doble aproximación cromática. Y el resto está en re menor, normal de toda la vida. Ahora ya pasamos a la parte de los errores que tienen más que ver con el oficio creativo, con la composición como tal. Y el primero de ellos es no conocer bien, ni siquiera intentar conocer, el instrumento para el que estoy escribiendo. Es decir, me pongo a escribir para trompeta, pero en realidad, con suerte lo he escuchado un poco. Básicamente, cada instrumento va a tener sus posibilidades, también sus limitaciones. Va a tener ciertos registros en donde va a sonar de una manera y otros registros en donde va a sonar de otra manera. Va a haber cosas que son imposibles, cosas que le son fáciles y así. Si, supongamos que estoy escribiendo para flauta, ¿ok? ¿Qué tengo que saber respecto a la flauta? Bueno, que su nota más grave es un do. O sea, yo esto no lo puedo tocar la mayoría de la flauta, a menos que tengan el famoso pie de si, pero por ahí, más o menos nos mantenemos en terreno seguro. Además, tengo que saber que por lo menos este registro y un poco más, tal vez hasta el do, es súper débil. Entonces, si yo le pongo una melodía ahí a la flauta y quiero que suene fuerte, en realidad no va a sonar fuerte. Y por otro lado, hay un registro muy fuerte que yo puedo llegar muy arriba y tengo registro arriba y tengo mucho más. O sea, en ese sentido se parece un poquito al violín, de que hay un registro agudo y hay una tendencia a usar las líneas adicionales superiores. Entonces, es normal ver partes de flauta recontra arriba y es como el timbre característico al que estamos acostumbrados. Y en este registro yo no voy a poder hacerles tocar despacio, porque la flauta para sacar los sonidos superiores tiene que hacer como overblow, sacar, que es como sacar el armónico, digamos. Entonces, necesita tocar fuerte. Es muy difícil tocar despacio en registros más agudos. Y otras cosas más obvias, como que la flauta va a tener que respirar en algún momento. O sea, si yo le lleno de nota y le lleno de nota, bueno, no va a poder tocarlo, va a tener que respirar, eso con todos los vientos. Ese tipo de pensamiento es importante desarrollarlo si es que estoy escribiendo para otro instrumento. Ante la duda te recomendaría que, primero, elijas un instrumento relativamente cercano a tu realidad musical. Algo que hayas visto alguien tocando de última, que es bueno ver el mecanismo mediante el que toca. Buscar partituras para ese instrumento en concreto, como para ir desarrollando esa escritura idiomática del instrumento. Y también está bueno chequear algún tratado de instrumentación u orquestación, como el de Samuel Adler, que es muy bueno y muy completo, y para cada instrumento trae una tabla bien linda. Y bueno, si tienes un amigo o amiga que pueda tocarlo, lo que escribes, mejor que mejor. Y así mismo, si puedes tocarlo tú, por ejemplo, si toca guitarra y estás escribiendo algo para guitarra eléctrica, bueno, ten en cuenta las limitaciones que tiene la guitarra eléctrica, y ten en cuenta lo que se hace fácil. Porque hay cosas que son muy sencillas, que se oyen más difíciles de lo que son en realidad. Entonces, tener en cuenta las particularidades del instrumento, incluyendo la guitarra eléctrica. ¿Ok? Si es que tú tocas guitarra, bueno, ponele dónde escribir un poco para tu instrumento y después leerlo. Es súper gratificante. Y el último error del que les quiero comentar sería el dejarse llevar mucho por el programita. ¿Bien? Por el Muse Score, el Sibelius, Finales, lo que usen. ¿Con qué me refiero a esto? Principalmente a darle play. ¿Ok? De que escribo algo y le doy play. Escribo y le doy play. Como que dependo de esa retroalimentación auditiva que me entregue el programa, en primer lugar. Y segundo, de que en el programa es fácil escribir cosas que en realidad no sé bien cómo suenan. Ritmos, que en realidad no estoy seguro de cómo son. O alturas, combinaciones de alturas que en realidad si me las pusieron a mí yo diría, uy, pero ¿por qué me pusieron eso? Qué complicado. Ya que a veces complicado no necesariamente es bueno. Muchas veces no es bueno. A veces uno se complejiza de más. Y en ese sentido, los programas de edición de partituras también pueden llevarte a eso. Pueden llevarte a escribir cosas muy difíciles. Escribir ritmos que no son realmente como tú piensas. O que están derechamente mal escritos. O que no se van a poder ejecutar de esa manera. O que en realidad no tienen diferencia con una notación más simple. Etcétera. Y a escuchar mucho lo que el programa te está diciendo sin ponerle algún límite. Yo creo que es súper importante que uno mantenga la imaginación despierta. Y para eso es bueno que no le pongas play a cada rato lo que estás escribiendo. Yo personalmente, y como vamos a hablar en el siguiente video, apago los parlantes cuando estoy escribiendo en Sibelius. Que cuando lo uso para proyectos más grandes uso Sibelius. Cuando uso mis scores para cosas más chicas. E intento trabajar con los parlantes apagados para no dejarme tanto llevar por esa retroalimentación auditiva que te da el programa. Porque además uno termina como aprendiéndote que lo que estás escribiendo suena como el programa. Y en realidad no va a ser así. Y vas a tratarte de llenar de más para que el MIDI llene como si fuese algo real. Entonces, ojo con eso. Trata de confiar más en tu imaginación y un poco menos en el programa. Y justamente de eso vamos a hablar en el siguiente video. Como ya sabes, esto es un oficio. Hay que aprender haciendo. Así que te invito a escribir unas cuantas partituras y aplicar esto o revisar las que ya habías hecho. Y chequear si es que habías cometido alguno de estos errores más técnicos. O chequear si es que estás cometiendo estos errores más creativos. Si es que estás recién comenzando, recuerda que tienes un curso gratuito de lectoescritura en creciente. Introductorio, pero bastante completo. En los comentarios y en la descripción. Y si es que lo que quieres es arrancar con todo en la composición. Utilizando la partitura como una herramienta a nuestro favor y no como una jaula. Dale una vuelta al círculo de creadores, la membresía de creciente. Donde entregamos todo el camino para que te puedas convertir en un compositor o una compositora. Que pueda crear con seguridad y fluidez. Nos vemos en el próximo video.